Al comprender que eso no volverá otra vez Rápido en el suelo y al revés Así es como me siento esta vez Comprendes que fuiste un cambio en mi suerte No lo pensé al conocerte No sé qué decir, más algo que tú jamás podrás olvidar Te quiero, se vuelve grande el deseo Soy yo, siento que vuelo No sé si tal vez sea por la droga o simplemente el alcohol Vuelvo desnudo en el parque juntos Como una ilusión que mi mente olvida Decisión, es el mucho alcohol Deja de murmurar, nos podrán escuchar Cuerpo desnudo en el parque juntos Como una ilusión que mi mente olvida Decisión, el mucho alcohol Deja de murmurar, nos podrán escuchar ¡Gracias! 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 Comprendes que fuiste un cambio en mi suerte En mi mente siento extraño amor A tu lado Y nunca se borrarán los recuerdos Y nunca se borrarán los recuerdos Hasta mi muerte Cuerpo desnudo en el parque juntos Cuerpo desnudo en el parque juntos Como una ilusión que mi mente olvida Decisión, es el mucho alcohol Deja de murmurar, nos podrán escuchar Cuerpo desnudo en el parque juntos Como una ilusión que mi mente olvida Decisión, es el mucho alcohol Deja de murmurar, nos podrán escuchar Cuerpo desnudo en el parque juntos